Yes I, Original Nesta en el área Yo, Chiquidob, enciende la llama Que mando a Babilonia, así es Yo, come the rhythm say Woy yoy Yes I, yo, Chiquidob Yes I, enciende la llama Ey yo, yo, Original Nesta desde Panamá Yes I, Chiquidob desde Panamá Yeah man, Rastafari Antes que se oscurezca el sol, gritaría los cuatro vientos Lo que siento y pienso Lo que llevo en mi mente y lo que mantiene despierto Este espíritu guerrero Eli, Eli, primero vespa la ramera Gran ramera, madre ramera Babilonia entera, que es la perla negra La que cuidas con tanto amor y llevas en la cartera La que es dulce pa' engañarte, pero mala y traicionera La que tiene donación, el Vaticano y Rockefeller La que lleva la blasfemia sobre la cabeza Allá lo que es de ella y al César lo que del César Solo el bien espiritual, lo que a mi padre le interesa Más monedas de oro, del diablo presa Como Judas traicionó al señor por las monedas Vanidad de vanidad y Salomón también lo expresa Y hay de aquel que de la bestia sea presa Y que su corazón lo incline, va en justicia muy perversa Porque en lo alto hay uno alto y sobre el arco lo más alto que te juzga Yo sé que es ella Aunque se vista de cordero Yo sé que es ella Pero el mal entendimiento del pastor con mala intención Ha guiado a sus ovejas, cansa la perdición Falsa predicación, si de su boca sale más clara la confusión Les doy fuego bendito para la salvación Habla de Cristo, fue tu millón Pero blasfemo en su corazón No conocen la luz de Sion Hay de Judas, el león, hay listo y las de emperador El Mesías retornado El Mesías retornado El Mesías retornado Yo sé que es ella Aunque se vista de cordero Yo sé que es ella La que confunde al mundo entero Yo sé que es ella Aunque se vista de cordero Yo sé que es ella La que confunde al mundo entero Yes I Original está desde Panamá Yo Shikido Que mando a Babilonia Así es Yo Rastafari Biliay Traciay Yes I Yo Shikido Prende la llama Llama, llama Yes I Yes I Sí Sí Más Sí Sí No Sí Yo Yo